Hicimos un desglose muy minucioso del presupuesto y estamos muy contentos. Somos el octavo estado que va a tener el mayor presupuesto a nivel estatal, con un incremento que ustedes ya lo han comentado, del 10.1, con una que eso equivale por parte de aportaciones y participaciones y fideicomisos de la Federación de cerca de 67 mil millones de pesos, que probablemente con los ingresos propios de la entidad lleguemos un poco más de los 70 mil millones de pesos. Y eso va a ser un presupuesto que nos va a dar oportunidad y desolvencia para subsanar el desfalco que nos encontramos en esta administración y poder salir adelante y cumplir institucionalmente con los tamaulipecos.